Verano entre cuentos para viajar más lejos. Amigos del proyecto. Me lo contó una abejita. Había una vez en el jardín de una casa donde sonaba un ruido muy particular. El sonido venía del centro de una flor. De esta salió una abeja llamada Amy. Todo su cuerpo estaba cubierto de un polvo amarillo. Dani y Mateo eran vecinos y estaban observando muy curiosos a Amy. ¿Qué es eso? Preguntó Mateo a Amy. La abejita le respondió. Es polen. Este se pega a mis patitas para que yo pueda llevarlo a otras flores. Y así nacen nuevas plantas. Eso se llama polinización. ¿Tu trabajo es llevar el polen a otras plantas? Preguntó Mateo. Así es. Mi trabajo es recoger néctar. Las flores producen néctar que es dulce y delicioso. Las abejas como yo guardamos el néctar en nuestro estómago para la miel. Que es muy diferente a nuestro estómago normal. Las personas tienen un estómago para la miel. Preguntó Mateo. No. Las personas solo tienen un estómago. Pero las abejas tenemos dos. ¿Para qué sirve el estómago para la miel? Preguntó Dani. Mi estómago de miel es como una bolsa de el que está dentro de mi cuerpo. Y ahí puedo llevar néctar al panal. Cuando llego, vacío mi estómago de miel en las paredes del panal. Luego las abejas mastican, mastican, mastican ese néctar. Como si fuera un chique. El néctar se pone pegajoso y espeso. Y se convierte en miel. ¡Wow! A nosotros nos encanta la miel. Gracias por hacerla. A mí también me gusta. Pero cada vez es más difícil de viajar de una flor a otra. Y de nuevo al panal. ¿Por qué? Preguntó Dani. Cada vez hay más edificios, calles y parqueos. Entonces hay menos espacio para que nazcan las flores. Cada vez las abejas tenemos que viajar más lejos del panal. Tan lejos que algunas veces ya no sabemos cómo regresar. ¿Cómo podemos ayudar? Preguntó Mateo. Tengo una idea. Podemos plantar más flores. Dijo Dani sonriendo. Muy bien. Tenemos que construir un hotel para abejas. Así pueden descansar allí junto a otras abejas. Dijo Mateo. Eso nos ayudaría muchísimo. Gracias. Dijo Amy mientras saltaba y daba vueltas en el aire. Al día siguiente, Mateo y Dani querían sorprender a Amy con un nuevo hotel para abejas. Mateo reutilizó una botella de plástico. La cortó a la mitad y le puso una cuerda. Dani puso unos palitos de bambú dentro que sabían que era este material biodegradable y renovable. Ambos pusieron el hotel colgando en una pared fuera de la casa. ¡Sorpresa! Mateo y Dani gritaron cuando escucharon el zumbido de Amy. En la casa habían sembrado nuevas flores para Amy. Ella se puso feliz y sonriendo. Empezó a repartir polen en las flores y a recolectar su néctar junto a sus amigas las abejas. ¡Tenemos una sorpresa más! Dijo Mateo y le mostró los hoteles que habían construido. ¡Gracias! Ahora mis amigos y amigas y yo podemos tomar un descanso entre las plantaciones y nuestro panal. ¡Gracias! Dijo Amy con mucha alegría. ¡Juntos podemos salvar a las abejas! ¡Y ellas a nosotras! Dijo Dani. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por un huequito, me salgo por el otro para que mañana me cuenten otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.